Continuamos conversando con Carlos Sánchez Versaín, politólogo. Tres cosas que ha hecho la sociedad civil. La primera cosa, unidad. Una unidad que no tiene que ver con el color político, no tiene que ver con la posición social, unidad. Una unidad de necesidad. ¿Es la dictadura o es el pueblo boliviano? Entonces, si es el pueblo boliviano, estamos dispuestos inclusive a olvidar temporalmente aspiraciones, rencores e ir todos contra el dictador. Un proceso de unidad, además, que ha tenido una cosa muy clara. Quienes participamos en el proceso de liberación frente a la dictadura, estamos dispuestos a no poner en ese camino ninguna condicionalidad de aspiración política. O sea, los cívicos son cívicos, no han sido candidatos. La segunda cosa, el movimiento cívico ha superado y ha controlado el liderazgo político, los partidos políticos y los candidatos. O sea, el movimiento cívico pasa a un primer rango y el movimiento, los partidos tradicionales por detrás. Porque además el movimiento cívico los subordina. Por ejemplo, se produce el fraude electoral y Almagro hace la maniobra de decir, vamos a hacer una auditoría en Bolivia y hace un acuerdo directo con el gobierno. Entonces, el gobierno se da la vuelta y dice, ¿ustedes qué dicen? Y Mesa, que era el segundo candidato, dice sí. El movimiento cívico dice, no, sal de ahí, porque si no estás metido con la dictadura. Y él sale de ahí y después dice no. En ese proceso, el gobierno dice, diálogo, vamos a acordar esto. Y unos dicen, sí, vamos a ir. El movimiento cívico dice, el que va, cae con la dictadura. Fuera todos. Se convierte en cómplice. Y no hay mesa, o sea, no hay reunión, no hay diálogo. Pero cuando, perdón, por una precisión, cuando te refieres al movimiento cívico, ese movimiento cívico está liderado por una persona o son varios, huevo el pueblo, ¿cómo se expresa? El movimiento cívico son nueve comités cívicos, uno en cada departamento. Ok. El más fuerte es el de Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho. Pero está el de Cochabamba, está el de La Paz, está el de Sucre, está el de Potosí. Aquí son las asambleas, son los cabildos abiertos que se reúnen y que tienen una dirigencia local, que no tiene aspiración de ser senador, diputado, ni presidente, nada. Quieren libertad, quieren democracia y no quieren más fraude. Ok. Entonces, segunda cosa que hacen... No, me dice, primero la unidad, segundo el movimiento cívico que pasa y el tercero... No, segundo, no permitir que el liderazgo político o los candidatos negocien o se junten con la dictadura... Dialogen, etcétera. Nada de eso y además impedir la intervención internacional de entidades como la OEA, que ha sido repudiada de principio a fin. Porque la OEA, por la OEA estaríamos como en Nicaragua en una mesa de negociación con Evo Morales metiendo presos con una mano y sacando con la otra, ¿no? Y el tercer elemento es la invocación que se hace a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Qué quiere decir la invocación? Es decir, miren, esta es una lucha nacional y ustedes tienen que contestar una pregunta. ¿A quién le debe lealtad las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Al pueblo y a la Constitución o al régimen? Y esa es una pregunta que machaca y que funciona en el día a día de un paro cívico que ha tomado 19 días donde la gente se ha autobloqueado. Las amas de casa han salido a la vereda de frente a su casa y han puesto unas sillas. Los vecinos han salido a la esquina. El barbero ha dejado de trabajar. La peluquera ha dejado de ir a trabajar. El taxista no ha trabajado. El médico ha atendido servicios de emergencia, pero no clínica particular. Lo mismo que el abogado. La gente se ha autoflagelado con 20 días en que no ha tenido ni un solo ingreso, pero que estaba luchando por la democracia. Y sigue en movilización porque hasta que termine esta cola del castigo que ha dejado la delincuencia. Ahora, el papel de la Fuerza Armada es importante. Sí, pero no ha sido un papel voluntario. Ha sido un papel obligado por la comunidad que lleva... A ver, la policía se da la vuelta contra el gobierno entre el jueves y viernes pasado. Y el viernes en la noche el gobierno ordena a las Fuerzas Armadas controlar la policía. Y se empiezan a preparar operaciones militares para atacar a la policía. Entonces, la movilización cívica hace que los mandos medios de las Fuerzas Armadas, coroneles, tenientes coroneles mayores, representen la orden. Y dicen, no vamos a ejecutar esta orden. Entonces, un alto mando militar absolutamente evista, absolutamente castrochavista, sometido y corrompido por el régimen, tiene que decirle a su jefe que no puede hacer nada y que mejor arreglen esto entre políticos. Y el sábado en la mañana saca un comunicado donde las Fuerzas Armadas se neutralizan. Pero eso es presión cívica. Y es una presión cívica que parte del hecho de que, por ejemplo, en la escuela donde van los niños suyos, van los niños del coronel tal. Entonces, su esposa llama a la esposa del coronel y le dice, no se metan en esto porque estamos viendo que esto es por el país. Y hay una dinámica social que avergüenza y que obliga a una reacción cívica que ya estaba preparada. Las Fuerzas Armadas... Ahora, ¿cómo se llega a esa dinámica social superando los egoísmos, los individualismos, los liderazgos, etcétera? O sea, ¿cómo se crea ese cemento que pega a esa sociedad? Por necesidad. Mirando lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua y diciendo de verdad, Bolivia no es Venezuela. Bolivia no puede ser Cuba. Pero fíjate que en muchas oportunidades tú cuando estás narrando la situación de Bolivia y uno trata, es inevitable pensar en la situación de Venezuela. Los paros se han dado en Venezuela, se ha paralizado todo el mundo. Se supone que hay una unidad que está trabajando en pro o en llave con la ciudadanía. A veces sentimos que la capacidad de reacción en los tiempos sí son un poco lentos. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? Yo creo que hace la diferencia el hecho de que ustedes han caído en manos de demasiados intermediarios y organismos internacionales, españoles, grupos, la propia OEA que los ha llevado a demasiadas mesas de negociación, que han sido balones de oxígeno para la dictadura, cosa que Bolivia nunca ha aceptado. La OEA ha estado siempre rechazada. Desde el día de la elección, Almagro ha hecho cuatro sugerencias y las cuatro sugerencias han ido a la basura, porque además se notaba que le estaba dando un balón de oxígeno a la dictadura. Lo que pasa el sábado, por ejemplo, Evo Morales ya ha derrotado, sin mando policial ni militar, y la OEA saca un informe preliminar diciendo no que hubo fraude, pero que había que hacer una nueva elección. Entonces Evo sale de inmediato el domingo en la mañana y dice haré una nueva elección. Y a las pocas horas sale Almagro y dice y haciendo una nueva elección Evo Morales tiene que completar su mandato. El país ya estaba más adelante que eso. Almagro ha quedado en un triste papel haciéndole un juego a la dictadura que ya ni se nota porque el dictador termina por caer. Ese es un problema en Venezuela. Y el otro problema es la dirigencia política. No se ha permitido en Bolivia que el candidato A, el candidato B o el candidato C, que finalmente tienen algún grado de funcionalidad con el régimen que les permite ser candidatos, tomen las decisiones de diálogo, de acercamiento político y ni siquiera las decisiones... Mesa estaba de acuerdo con la segunda vuelta, después estaba de acuerdo con las nuevas elecciones, pero el país estaba pidiendo que salga el dictador para que haya nuevas elecciones. O sea, se ha puesto a un lado a los intermediarios políticos con interés en el resultado, para que no negocien al país a cambio de mantener cinco diputados o dos senadores y una elección en la que ya tenían algo ganado. Había gente muy interesada que ya era senador, que ya era diputado, que aunque Evo haya ganado ellos tenían un puesto en el Congreso, pues lo lamentamos mucho. Evo se tiene que ir y esa elección no vale. Qué interesante, porque este es una... No quiero usar la palabra revolución porque está tan trillada, pero este es un movimiento de abajo hacia arriba. Resistencia civil. Bolivia ha rescatado el sentido de la nación boliviana. Lo que imponía la dictadura de Evo Morales era el racismo. Ya han salido los bolivianos y han dicho, ¿qué es racismo? ¿De qué estás hablando si todos somos bolivianos? Y ustedes lo pueden ver en las imágenes de televisión. Un país movilizado, además, ¿cuál ha sido el símbolo? La bandera boliviana, rojo, amarillo y verde, repudiando el invento de una huipala que han creado como una señal indígena de un gobierno que no es indígena. El himno nacional, morir antes que esclavos vivir, era el canto popular y la juventud. Una juventud movilizada de manera extraordinaria. ¿Cuál será el destino de Evo Morales, desde México, ya para cerrar? El exilio y la vergüenza, y si no, la cárcel, porque tiene que responder por casi 14 años de crímenes que van desde la violación de derechos humanos, masacres, el narcotráfico, la enajenación del patrimonio nacional, la corrupción extrema y los delitos que acaban de verse en la televisión, fraude electoral, falsificación y engaño a toda la ciudadanía. Don Carlos, muchas gracias. Es el basurero de la historia, como corresponde a todo dictador. Ojalá que se repita esta historia en algunos otros lugares. Por lo pronto nos vamos a Beirut, ciudadano. Para que no cerraje. Nosotros, nos vamos a Beirut. Vángase, vaya. Estamos cerrando el programa, pero comenzando la semana, así que es un momento excelente para que usted se planifique y, por ejemplo, sepa dónde puede ir a comer el martes, miércoles, jueves, viernes y, ¿por qué no, el sábado? Recuerden que Beirut tiene la auténtica comida libanesa. El plato deluxe es el mejor de todos. Tienen el kipe crudo, el kipe horneado. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a decir? No, después que usted termine con Beirut y el agua es rosa, es que le tengo un video de promoción de una actividad que vamos a hacer aquí. Bueno, mientras tanto, les contamos también que el viernes y el sábado hay danza árabe a partir de las 9 de la noche, así que no pierda la oportunidad de reservar el número, el 786-615-7821. Recuerden, Beirut, donde está la auténtica comida libanesa. Vámonos con el video de promoción. Un abrazo en la distancia. Feliz noche. Hasta mañana. Si veíamos, Domán. En esta Navidad, dibuja una sonrisa en el rostro de un niño venezolano. Envía un abrazo en la distancia al futuro del país. Dona un juguete nuevo para niños de 0 a 12 años y pon de manifiesto la generosidad y la solidaridad de los venezolanos del mundo. Dibuja una sonrisa en Navidad y trae tu juguete a FTV o a nuestros centros de recolección. Una sonrisa en Navidad es la alegría de los niños de Venezuela. Este programa fue presentado por Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40.